Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, estoy aquí en la habitación de casa y bueno, habéis visto que tengo la máscara puesta y bueno, estoy solo en casa, no sé cuánto rato estaré solo, por eso tengo la puerta abierta para prestar atención para cuando venga mi madre de casa, digo, un momento y bueno, también ha estado aquí hace rato mi amigo Víctor, que ha ido a dar una vuelta con él cerca de aquí y luego hemos vuelto a casa y ha estado viendo conmigo el ordenador que le enseñaba unas cosillas de las que habló con él y ahora, por suerte, chicos y chicas Calleja, estoy viendo Naruto Shippuden en el ordenador, por fin la página de Animefly ya va de momento bien, que ya me cansaba de verlo en la tablet y voy por el capítulo 348 y tengo unas ganas de llegar al 400 o 450 para poder ver pronto el final de Naruto Shippuden, que sabéis que son 500 y bueno, estoy bastante cerca, pero bueno, este vídeo no era hablar de esto, sino de que sabéis que en un vídeo de ayer de dos ocasiones mencioné que mi amigo Víctor el día de ayer me regaló el Pokémon Plata y bueno, el Pokémon Plata lo tengo aquí, aquí fuera y bueno, es básicamente, chicos y chicas Calleja, que ayer lo... pues eso, lo probé, dije que lo haría fuera de cámara, que lo probaría, a ver si va bien o no y que depende de si quería yo y si todo fuera bien y si a vosotros os gustaba bien una serie completa de Pokémon Plata. ¿Qué pasó? Que por anoche, cuando la encendí un par de veces o sí, el juego se borró, por lo tanto, chicos y chicas Calleja, la edición Plata de Pokémon, la saqué de la Dead Boy Advance, de la SP, y pues volví a poner el Pokémon Rojo, tal como estaba antes. Así que la edición Plata, chicos y chicas Calleja, aparentemente la partida se guardaba, pero después cuando jugabas, cuando la pagabas un par de veces ya se borraba el juego y tenías que volver a empezar y así que no tiene, no tiene, pues solución. Salvo que me he estado documentando y hay dos soluciones. Una de ellas es conseguir comparte la edición Plata de esta versión antigua, no el remake, la versión de esta antigua, que realmente funcione con... bien. O si no, abrir el cartucho y cambiarle la pila interna, porque los juegos estos de Game Boy y de Game Boy Advance, pues la pila interna se les acaba jodiendo hasta tal punto que ya no pueden guardar la partida y cuando no guardan la partida, pues no puedes continuar, se borra el archivo del juego y así sucesivamente y no se puede hacer nada, no se puede jugar. Y bueno, ya lo dije que en el caso de que pasara eso, el juego no iba a cometer el mismo error cuando tenía mi propia edición Plata. Me lo voy a quedar para al menos tener un juego, aunque no pueda jugar de Pokémon de la segunda generación, porque desde que tiré mi edición Plata y perdí la edición Cristal, no tengo ningún juego de Pokémon de segunda generación. Aunque no pueda jugarlo, que es lo que más clara me da, no puedo jugarlo porque no funciona por lo de la pila interna, pero bueno, me gustaría mucho saber cómo se cambia lo de la pila interna y toda esta mierda o qué es y esto porque tal vez sea la solución para poder jugar a estos juegos cambiando desde la pila interna, pero es un proceso que no entiendo bien y debe ser jodido. Pero bueno, voy a dejar el juego aquí, aquí guardado y ya está porque no puedo jugar y tal. Así que chicos y chicas Calleja, lo siento mucho, a mí me da bastante rabia ser el primero al que le da rabia y me da rabia porque no puedo jugarlo con las ganas y la dirección que me hacía volverlo a jugar y que me confié demasiado, me confié demasiado pensando que realmente iba bien, pero no va bien. Pero chicos y chicas Calleja, ya se lo he comunicado a Víctor hoy, porque he dicho que he quedado con él y es el que me regaló el juego y ya he dicho que no, que al final no iba bien, que aparentemente sí que iba bien, pero que después de comprobarlo un par de veces más no iba bien y bueno, que lógicamente no es culpa de mi amigo, mi amigo no tiene culpa porque mi amigo ya el juego de Pokémon Plata lo tenía guardado y no jugaba. Además, los juegos de Pokémon y lo que es Pokémon en general ya no le gusta. Vale, perdonad que haya hecho una pausa inesperada, yo tampoco lo sabía, acaba de llegar mi madre y por eso he hecho esta pausa inesperada. Vaya susto me he pegado. Vale, he cerrado la puerta y bueno, en Naruto si puede no lo veis porque está en silencio y bueno, pues eso, que no es culpa de mi amigo Víctor que el juego de Pokémon no funcione, porque como decía, él lleva tiempo sin jugar Pokémon, lo tenía guardado, ahora Pokémon no le gusta, lo odia y a mí no me hace mucha gracia que él odie Pokémon, pero bueno, ha hecho unos cambios bastante extraños durante todos estos años, mi amigo Víctor y Pokémon lo ha dejado de lado, las cosas que tienen que ver con Pokémon no le acaban de gustar ya y me regalo el juego de Pokémon Plata, pero ya le he comunicado que al final no va bien. Y eso es lo que me fastidia, que no vaya bien el juego, pero que obviamente no es culpa de él, así que chicos y chicas que llegan, no pasa nada, porque no es culpa de él ni mucho menos el juego, es lo que tiene, las pilas internas son pues así, o sea, se joden con el tiempo. A partir de juegos de Pokémon de tercera generación, como Pokémon Ruby y tal, ya sabéis que cuando jugaba a Pokémon Ruby y lo subía al canal, pues ponía al inicio que la pila interna estaba agotada, pero que se podía jugar y que no se producirían eventos temporales o algo así. Vale, eso quiere decir que la pila interna de mi Pokémon Ruby está agotada, pero sí que puedo jugar, guardar la partida y jugar donde lo guardé sin que se mueve el archivo del juego y nada. Eso está bien, pero los anteriores juegos a ese pues se joden, se joden todo y eso es una putada, sinceramente. Y bueno, dicho esto, pues solamente quiero decir esto, que no puedo jugar a Pokémon Plata, que ha sido decepcionante para mí al final, y era esto, avisaros, de que al final era una falsa alarma, no iba bien al juego. Pues bueno, chicos y chicas, parejas, si os ha gustado este vídeo y sabéis alguna solución, pues me lo podéis dejar aquí en los comentarios y tal, de que puedo hacer con los juegos que se les joda la pila interna y no pueda jugar. Pues bueno, ya sabéis, dejarle, darle like, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, para formar parte de la familia y ser auténticos chicos y chicas calleja, dejar comentarios, ya sabéis, saludos, críticas, opiniones, sugerencias, y recordad también para ayudarme a saber cómo va lo de la pila interna y todo el rollo, que es realmente jodido desde mi punto de vista, y podéis compartir el vídeo con vuestros amigos, familiares, y el resto de la comida de youtuber, para no hacer que esté ya guay, muy interesante, y ya sabéis que es un gratuito, que no cuesta nada, y que no estáis obligados de mucho menos, y si queréis hacerlo lo hacéis, si no, no. Y podéis darle al botón de la campanita que está al lado del botón de suscripción, para que os lleguen las notificaciones conforme que yo, Jesús Calleja, u otros youtubers a los que estéis suscritos, os lleguen a la notificación conforme que hemos subido vídeo, y youtubers sabéis que está bastante mal últimamente, y es a ver si se soluciona pronto el problema, y bueno, no es 100% seguro que os llegue en el momento exacto, pero al menos estaréis avisados. Dicho esto, me despido, y hasta la próxima, chicos y chicas calleja. ¡Gracias!